Ahora que me pongo yo las habilidades. Vamos para allá. Vamos para allá. Esa es el mío cuando ha salido. Voy a poder acortar su vida. Dice, los de las Marvel me tienen maltratado. Espero que no nos venga a agarrar por aquí ¡Qué locas te digo! ¡Toma! Yo hago así Uy, ¿tienes jungla y todos los otros? Nosotros tenemos jungla Madre mía, somos profs Sí, mira, tenemos ahí a tu colegui Arraya poseído No, please, no No le doy Ya lo hemos tenido humillado Cuando tenga nivel, a partir de nivel 2 Y este medio fuerte aviso, eh Para tirarme A por el otro Vale, vale, yo no tengo ahora mucho Lo que hago, a ver, espera, voy a ver bien lo que hace Este No me escondo detrás tuya Y tú me defiendes Vale, yo con la segunda les hipnotizo Oh 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 No, 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 no. Cuidado atrás, atrás, que te está pegando. Uy, había un tío muerto en el aire. Ah, ya está casi sin manejo ahí. A ver si le bajamos vida. Lo malo es que carollos rales cura. Uy, mira, 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 mira. Está más espabilado. Cuidado, que me muero. Cuidado. Cuidado, que me muero. Sí, sí. Ah, se ha quedado a nada de vida. Va, va casi por detrás. Vale. Ah, voy para allá. No creo que lo persigan. Vale, ya tengo para hipnotizar. No me tiene que caer tirado. Uf, como aquí están de alta vida ahora. Cuida. Porque los dejo así un poco tontos con el esto. Cuidado. Cuidado. Cuidado, que yo me voy. Ahí está, ahí está. Cuida. Muy buena. A ver que... Si se queda así me voy a tirar, eh. Vale. Vamos. Ahí está, vamos para atrás. no, 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 no. Voy a más allá, eh. Vale. Ten cuidado, no te salga aún el otro que tiene en jungla. No, me voy para atrás. Solamente les he pegado a los bichos. La última es a nivel 5, ¿no? Sí Cuidado que va el... Ya lo estoy viendo ahora Este Jungla, 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 vente Buena Hola Este ya tengo Ya Hola Me han matado la mierda esta ¿Cómo se queda ahí? No, el hombre lobo Joder, por 3 segundos Tenía Joder, nuestra posibilidad Ten cuidado porque van a poner esta torre Ten cuidado porque van a poner esta torre Ten cuidado que el tanatos estaba por aquí Vale, voy yo por atrás Cuida, cuida que está poseidón, ¿eh? Merda Lo he utilizado la última para nada No, ¿por qué te has dado? ¿El oso si querer? Vete, 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 vete No, me estaba dando eso El... Sanatos Oh, qué mal Lo siento Me voy a tirar para cuyeses No pasa nada No vamos tan mal No necesiten muerte Si, llevar a agarrar No pasa nada Ahora llegamos con estos y nos petamos ahí Ese que irónico ¿Anda vas, por ahí? ¿Qué pensas? ¿No se había ido uno por ahí? No, lo mato yo Ah No lo has visto No Buena Cuida que estaba el red Estaba por aquí Mirad Uy Ah 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 Joder Mierda Como era un montón Vete a hacer los asnobes es el que tenga la última Ah Uy Como lo he jibado ¿Cómo te digo eso? No he visto solo el rayo de un centímetro, mira No Mira que lo sabía, mira que lo sabía Se muere, se muere No, se ha quedado uno No, se ha quedado uno Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo No puede ser que no lo vaya a matar No lo voy a matar No lo voy a matar Aquí hay que gastar la última Pero no lo van a pillar ahí Buena 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 No tengo la J todavía Buena Buena Ole 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 Vamos a pulsar la torre Y ahora ya empiezo a atacar ya rápido F4 Uy va Corre Uy que suerte Da igual Ahora no se te ocurra rascarte Viene Rae Ten cuidado Si, yo voy a escapar con el martillo Tranquila Corre Corre ¿Cómo que saltas no vale para? ¿Te has hervido? No sé Yo lo tiré y me he escapado Corre, corre A ver cómo me ha ido ese Uf, uf, uf Estoy viendo a las 72 centímetros Madre mía Voy a cumplir rápido Ay, que llega el otro Vamos para allá Me equivoco de botones Y le doy a la F Uf, uy, uy el cagado acabo de hacer Uf, uy la puma Cómo me ha escapado Ay, que viene Qué buena Me he hecho pasar por gaña Yo me voy a ir hasta la base corriendo Que viene el hombre lobo Eso es una película de miedo Voy corriendo que viene el hombre lobo Si Corre Yo no sé dónde estoy yendo Uf, uy bien Pero por dónde está yendo No lo sé Quería ayudar aquí a la izquierda Pero luego he visto que no había nadie He dicho pues no No voy Entonces ahora sí que estoy yendo Pero no sé Voy para allá Es el de los tambores O sea que tenía los tambores de último El mono este Uy, voy para allá Vuela, vuela Fuera Madre mía Qué bueno soy No, no Joder He ido con mi ulti ahí a ayudar He llegado súper tarde Wow, qué buena Madre mía, qué mal tiraza ¿Has visto cómo me he escapado? No, porque yo estaba yendo con mi ultima Con el caballo Y ayudarte Y te has ido Pues me he escapado del ultimo segundo Es milagro Yo que digo Voy a ir corriendo para ayudarte Llego y me quedo ahí sola Es en plan de hostia Sí, sí Porque me han empezado a pegar Me he quedado como Yo que sé Me he desconcierto de vida Como mucho Vamos a ver la torre esta Mija Uy Uy, abajo Vale, voy detrás de ti No, no, no sigas No sigas ¿Por? Porque está el hombre lobo también Me ha visto El mono se está avanzando Mira a fastiar la tarde Bueno ¿Qué mierda es esto? Eh, se ha ido uno Probarías Joder ¿Por qué me he equivocado? No se ha ido a ninguno De ellos Ah, vale Sí De ellos De ellos Ya que decías nuestro Díganos Pero no Ha sido el Zenry El hombre lobo Pero bueno Nos lo hemos amargado Ahí estáis Un calde loro Ayúdale Voy, voy, voy Voy, voy Llego yita ese bicho Oh, mira Uy, me he cruzado en medio Una ayuda por favor Sí, sí Estamos yendo El cabeza saco Este yo Ahora sí Me voy a ir a base Y me tengo Un enemigo ha sido slain Ahí se puede ayudar Hay hambre Qué asustado ha posido Madre mía Sigue sin gustarme Bueno Además ha servido para algo la última Ay que me ha marcado Se atenta Perdón No pasa nada Estaba estiéndolo de arriba Voy a pillar la del arco del mono Cuidado Mata, mata Voy para allá Creo que voy a ir a la torre arriba a tirarla Esto no es un nivel 14 Es el que más muertes lleva Yo soy 16 Mete a la base si ves que tal ¿Me sigue? Sí Voy detrás Vete, vete A la base ¿Qué ves tío, mamá? No, no Mi madre me ha dicho algo Y no sé qué Se ha rendido No, no No Ok Los